Se ha visto como que se ha perdido algunos frutales, tubérculos, y entonces pues nosotras pues estamos sacando ahora los tubérculos como en una cartilla para que nuestros hijos, nietos, vean que sí, de verdad, los tubérculos que contienen la chagra para el consumo familiar, para sostener a nuestros hijos, a la comunidad, a todo. Entonces pues para eso estamos fortaleciendo el proceso de la chagra. Arminda junto a otro grupo de mujeres indígenas del Resguardo Mirití Paraná en la Amazonía Colombiana buscan recuperar semillas de yuca, caña, piña, plátano, entre otras, y fortalecer así sus chagras, las cuales son espacios de tierra en donde producen sus cultivos. La chagra es un lugar sagrado y la base de su alimentación y desarrollo. La chagra es como decir para los blancos el supermercado donde tenemos todo para sostener nuestra familia. Con el Resguardo Mirití las mujeres identificaron que tenían ciertas dificultades con una pérdida de semillas. Entonces a través del proyecto de recuperación de semillas tradicionales para las etnias Matapí, Yucuna, Tanimuca, Letuama, se hace un trabajo de fortalecimiento de ellas como organización de mujeres. Este proyecto que estamos trabajando es muy importante para nosotros porque de eso vivimos. La comunidad hasta ahora se ha sentido conforme porque el producto que hemos obtenido lo hemos brindado a la escuela comunitaria y a los padres de familias. Yo me siento contenta al ver el proceso de todas las 11 comunidades que estamos en la cima. Todos están en ese proceso de recuperación. Con este proceso las comunidades están manteniendo sus tradiciones, pasando los conocimientos de una generación a otra y cuidando el medio ambiente a través de sus prácticas ancestrales de conservación. La participación de las sabedoras o mujeres con el conocimiento tradicional es clave. Para este proyecto, cada una de las chagras está conformada por una sabedora y dos aprendices que van adquiriendo los conocimientos de las sabedoras. Estoy contando cómo fue antiguamente, cómo lo tenía yuca, en qué parte lo sembraban y cómo se lo cuida. Hasta qué año podemos arrancar y comer de esas tubérculas. Esta población se encuentra a ocho horas en lancha del corregimiento de la pedrera en el Amazonas colombiano. Aquí se busca también con este proyecto fortalecer el papel de la mujer dentro de la comunidad. Este programa es un trabajo conjunto del Banco Mundial y diversas organizaciones en busca de la conservación de los bosques y de la sostenibilidad de la Amazonía colombiana.